A Emi y a Juan, también de Startup Weekend, a la gente desde el cuadro, aquí desde la municipalidad, por abrarnos este espacio para poder participar. Les traigo un saludo principalmente de nuestro gobernador, Juan Esquiaretti, y de Pablo Casinerio, que es el presidente de la Agencia Córdoba Joven. Y gracias a su iniciativa, nosotros hoy en día desde la agencia tenemos una vocalía dedicada al emprendedurismo joven. Como bien estuvieron resumiendo los representantes de la FIDE y de Startup Weekend, nosotros trabajamos con emprendedores jóvenes de 18 a 35 años de edad en toda la provincia de Córdoba. Tenemos una escuela de programación en páginas web funcionando, en la cual participa Startup Weekend con capacitadores. Por ejemplo, Emi es uno de los representantes, uno de los propios de la escuela, así que nosotros también tenemos relación con ellos por ese lado. Por otro lado, también ya vamos dando más de 50 microcréditos a emprendedores jóvenes de toda la provincia de Córdoba, a través de la línea de la Secretaría de Equidad y Empleo, comandada por Alejandra Vío, quien trabaja también con mujeres emprendedores fuertemente a partir del programa Córdoba con ellas. Y nosotros también colaborando mediante estas líneas de financiamiento con la Fundación Banco de Córdoba, quien también le da la posibilidad a los emprendedores que a partir del financiamiento puedan desarrollar y gestar su propia idea para llevarla adelante. Bueno, por último, les quiero dejar una frase que estuve leyendo sobre, en realidad es una definición de emprendedurismo, que estuve leyendo hace unos días y me impactó realmente y se la quería compartir, es una frase de un economista austríaco, Schumpeter, fue profesor en la Universidad de Harvard desde 1932 a 1954. Él decía que los emprendedores eran innovadores que trataban de romper con el status quo de productos y servicios existentes para crear nuevos. Y yo los animo a todos ustedes a que rompan con los paradigmas, a que traten todos los días de crear productos y servicios nuevos, servicios en su caso sobre todo, y que ayuden entre todos a generar desarrollos colaborativos para que podamos vivir todos en un mundo mejor. Les agradezco. Gracias chicos. Gracias.